Gentita hermosa, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver, nos encontramos en la estación de Metro Parque O'Higgins y nos vamos al Festival de la Peruanidad. Hoy día es 28 de julio, Día de la Independencia del Perú, así que han hecho un eventazo como todos los años, esta vez en el Club Hípico. Yo me voy a dedicar a comer y a mostrarles todos los platillos que voy a degustar el día de hoy y el borde igual. Bueno, les contamos que en el 2017 fuimos a un Festival de la Peruanidad, no sé si se llamaba igual, pero fue en Quinta Normal, fueron los Haibas, me acuerdo. Bueno, este año igual fueron los Haibas, pero el día de ayer, hoy día, se van a presentar otros grupos. Bueno, vuelvo al 2017 y la pasamos súper bonito. De hecho, yo me gané las entradas, no las pagamos. ¿Verdad? No me olvidamos. Y esta vez las compramos en preventa la semana pasada y nos costó 2 por 15 mil, pero... Con recargo, teníamos recargo. El recargo era 2.500, así que pagamos 17.500 por dos. ¿Uno está bueno por los dos? Sí, porque ahora creo que están 15.000 cada uno. Pero bueno, ya. ¡Vamos, gente, vamos! ¡Vamos, vamos! Espérame, Cholita, tengo hambre. Oigan, ¿saben qué? Acabamos de darnos cuenta que arriba había demasiado y espero que me hayan escuchado. Nos morimos, nos morimos de hambre, así que vamos rapidito. Ya, salimos de la estación, tenemos que ir derechito para allá. Miren, acá venden burger, acá hay hartas cositas. ¡Ay, ya veo los joyitos de Fantasilandia! No sé si logran ver ahí. ¡Qué miedo! Miren, ahí hay un guardia en la entrada. Me parece que en la caseta adentro también había alguien. Y bueno, miren este perrito. Todo el rato he estado correteando desde la entrada de allá hasta ahora. El día está súper rico. Ha salido el sol. Ahí está el Movistar Arena y fue mi primer concierto en Chile. Fui con mi hermana y con una amiga, así que obviamente me trae recuerdos estar acá y verlo. Bueno, las veces que yo he venido al Parque O'Higgins ha sido esa vez para el Movistar. Y cuando fui a Fantasilandia también con mi hermana, que también hay un video de eso en el canal. Pero nunca he venido como a recorrer el parque entero como lo hice cuando fui a Quinta Normal, al Parque Quinta Normal. Acá se aprecia mucho mejor el Movistar, miren. Y por acá y nos vamos a acercar. Veo unas banderas de Bolivia, buscamos en internet y sus fiestas patrias son el 6 de agosto. Así que también ya está cerquita la fecha. Felipe dice que se parece al Parque de las Aguas en Lima, al Parque de la Reserva. A ver. ¡Ay, qué bacán! Y atrás los juegos. ¿Qué? Miren pelea, gente. ¡Uy, qué? ¿Qué? Gente, ya estamos camino, tuvimos que ir por fuera. Y miren acá. ¿El video fue en Fantasilandia, bueno? Sí. ¡Qué ché! En pandemia. Allá hay un caballero vendiendo papas. Papitas así como fritas, pero se vean ricas. Sí, nos provoca, pero mejor aguantamos un poquito más. Porque sabemos. Porque ya vamos a llegar. Igual sabemos que afuera está ahí la tía de N, no te sabes. Sí, porque cuando nosotros fuimos en 2017, afuera estaban vendiendo, obviamente, un poco más barato. Un poco harto, no. Pero no sé si acá pase lo mismo, ahí vamos a ver. Sí, igual me acuerdo esa vez que comimos harto adentro y afuera igual comí yo. Sí. Nos compramos una incacola así grande y nos duró todo el día, ¿no? Sí, como que paseábamos con una incacola. Y el día anterior habíamos como carreteado, ¿te acuerdas ahí? Sí, habíamos carreteado, ¿no? Yo tenía caña, sí. Yo también, pues en esa época yo tomaba y estábamos así en el metro y llegamos, pero nos comimos un cevichazo y con eso levantamos. Uy, sí, una leche de tira. Uy, quedamos paradito. Bueno, ya llegamos a Fantasilandia y tenemos que seguir. Es para allá. Miren esta casona, qué hermosa. Ya vamos, que no aguanto el hambre. Hace hambre, hace hambre, gente. Felipe está buscando las entradas. Miren, es acá y no, no hay gente vendiendo alrededor. Parece que la entrada no es acá, es a la vuelta. ¿En evento mayor? Sí, te sigo. Ya, gracias. Mira ahí la procesión, vamos, en fila. Bueno, en el canal se ha sumado más gente y no saben quién es él. Él es Felipe. Ay, mi celular me veo en arbol. Pasó la moto. Bueno, Felipe, mi esposo, él es de Chile y yo soy de Perú. Y ambos vivimos en Santiago de Chile. Ay, miren, están vendiendo banderas, poleras. Se siente el tono ya. Oye, muchas gracias a la gente nueva que empezó a seguir a Ani. Espero que les guste el trabajo hermoso que hace mi esposa. Así que no los va a desfradar nunca. Y acompañen a esta aventura porque vamos a comer rico. Mira, ahí está la bandera, la bandera. Mira, mira. Acá hay más. No hay sombra, chiquillo. Adentro no hay sombra. El señor me genera necesidad, oye. Un buen vendedor. Es un visionario en el marketing. Gente, la verdad creo que sí era bien lejos, ¿ah? Miren. Y venimos de por allá. Estamos viendo la programación. Y ahorita ya van a cantar el himno, ya no llegamos. El himno. Uy, no, gente. Acá están haciendo revisión, oye. Llegó el combo y están ahí que fiscalizan. Y el chico no ha dejado de ofrecer. Sí. Me encanta. Uy, no, gente. Dios mío, miren. Tenemos que seguir. ¿Hasta dónde es? Vamos, nomás va a valer la pena. Un clip de 10 minutos caminando. Uy. Estoy ya bronceándome ya. Mira, acá más venta me encanta. Mira el Inca Cola. ¿Se podrá meter? Gente, están comprando entradas, vendiendo escarapela. La escarapela es un símbolo patrio. En todo julio las personas se ponen acá su escarapela en el pecho. Y eso le están vendiendo allá dos por lucas. Gente, ¿qué está pasando? Uy, uy, uy. Miren, de nuevo, ¿no? Ya hay entrando gente, por fin. Vamos. ¿Para dónde es? Miren, están vendiendo acá las entradas y hay filaza. Felizmente ya tenemos. Miren, parece que hay fila acá también. Me encanta porque Felipe es un causa más. Vamos, ya. Está hecho rabia. Vamos. Miren cómo me llama, miren. Gente, ahora sí parece procesión, ¿eh? A suerte. Me siento en Perú. Uy, Dios mío. Aquí hay una fila. Entré en la mano. Gracias, gracias. ¿Tú tienes dos? Ah, van a pasar ellos primero. Uy, gente. Le entreguen la mano. ¿Y a quiénes son? Acá, ya. Acá dos. Aumenten, aumenten la... El brillo aumenta. El brillo. Denle el brillo del celular para que se le acuerren. Muchas gracias. En la misma manera. ¿Será el otro? Pero... Ya, muchas gracias. ¡Uy, estamos! Nos van a revisar acá. El Gordi ha sido por allá y las chicas estamos acá. Yo tengo acá mi labial. Vayan a confundir. Hola, buenos días. Ya, gracias. A su madre. Uy, acá están haciendo botar, creo, las botellas. ¡Es agua! Ese guardia me dijo que me deje de grabar y el Gordi está ahí tomándose las botellas de agua, no las quiere botar, así que lo voy a esperar por acá y voy a seguir grabando. Obvio. Puta la hueá, miren, le están revisando toda la mochila, le están haciendo sacar todo al Gordi. Igual, tomo ahí, matón. Me dijo, ¿va a botar las botellas? De hecho, le dije que no me podía echar si yo podía entrar. Sí, a mí el otro guardia igual me dijo, déjese de grabar. No nos van a achancar la ilusión. A achancar. Ya vamos. De nuevo hay que mostrar la entrada. Bueno, ya pasamos el segundo control de seguridad y la señorita por lo menos que me atendió a mí fue súper amable. Me tocó así todo eso, me hizo abrir el banano todo. ¿Y a ti cómo te fue? No, bien amable, me dijo que abrí la mochila solo por fuera. Claro, pero nosotros le hicieron sacar todo. A la gente ya por fin, Dios mío, tremenda travesía y no solo eso, sino el mal rato que nos hicieron pasar. Bueno, ya vamos, olvidemos todo. Estábamos enojadísimos. Así es la nuestra, así es el vlog. Uno muestra todos los sentimientos, todo lo que pasa, lo bueno y lo malo. Vamos. Miren, gente, parece que ahí están los baños. Qué bonito acá. Miren. Ya vamos, vamos. Vamos por acá. Porque me ha dicho, no ha querido bailar nada. Mira, ya llegamos. No ha querido bailar de la selva, quiere bailar festejo. Eso, 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 eso. Si había sombra y los señores que vendían gorro decían, adentro no hay sombra. Sa, sa, sa. A la miércoles. Ahora estamos yendo a otra sección del evento para ver qué tal. Y ahora nos vamos para allá. Miren, se ve la cordillera. Como en el otro lado, es como que una caja general. Te dan un ticket y ahí tú vas a retirar, miren. O sea, ahí que fuimos ahí en varios locales. Ahora como que uno se agarró todo. Esa vez sí era como que varios puestitos y tú nomás comprabas ahí y te daban, pues, ¿no? Bueno, vamos. Hay mesitas, sillitas. Ahí la gente está descansando. Hay jueguitos para los niños. Miren la cantidad de gente. Están ganando. Los peruanos en Santiago. Y también chilenos y de otras nacionalidades metinca. Acá hay que alzar la pierna. Vamos, vamos. Estamos en la fila, pero ahí veo que hay como una máquina. Y también hay personas de anaranjado que te cobran, miren, con tarjeta. Ya, bueno, miren. Acá hay una máquina con tarjeta. Vamos a hacer platos fríos. Vamos a elegir esto y que hablo. Quiero ceviche reineta, 10 lucas. La gaseosa. ¿Dónde es la gaseosa? Barro. Sí, solo con tarjeta. Ya, gente, no hicimos tanta fila porque pudimos comprar ahí. Así que buenazo, miren. Acá están los QRs, tenemos que canjear. Hay barra, platos fríos, calientes. Así que vamos, morimos de hambre. Miren ya la cara del borde, boña. Gente, estamos en shock. Esta es la fila para ir a retirar la comida. Miren. Como no vimos antes. No, me voy a desmayar, boña. Yo te llevo la gaseosa. Vamos, vamos. Nos dieron... Ay, no se escucha. Acá con las cosas para tomar. Todo nos salió 26.000. Compramos un inca cola de litro y medio, 5.000. El agua, 2 lucas. El ceviche reineta, 10. Los picarones, 4. Y la sal, chingos, de cuánto estaba. Ya lo resto porque ya no me da, ya tengo hambre. Son más de las 4 de la tarde. Me acuerdo y sirven a mí mi inca colita. Ese va a ser nuestro almuerzo porque miren la fila, Dios mío. Por el Perú y por la plata. Miren, gente. Esta es la caja china. Adentro de esas cajas hay chanchito. Y se están cocinando ahí. Y quedan bien crocantitos, ¿eh? Mira ahí el gordin. Él quería ver más de eso. Quería ver como que la señora ahí friendo, todo. Yo creo que como fuimos hace muchos años... Era diferente. Era mucho más grande. Y había muchos stands. Esa es la cosa. Sí. Entonces esto de que haya uno unificado... No le gustó. Solo un stand... Claro, miren. Y ahí retira. Cuatro o cinco platos. Uy, no. Pero, pero, la fila. ¿La fila para qué? Para acá, para cebiche. Para retirar el ceviche. No, para para cebiche. Ya creo, ahí es pura fritura. Ay, no. Ahí vamos a tener que recoger las salchipapas. Toda esa filaza. Esa era la filaza. Ahí el gordi le voy a echar un ladito el ceviche porque yo no... Yo no como. El ají me mata. Ya, gente. Llegamos acá. Ahí están las gaseosas. Miren, este es el ceviche. Sí, 10 lucas. 10 lucas. Miren ese camotito. Vamos a ver si podemos calmar el mal rato. Hablado de los baños. Está bueno. Ahí yo he comido un pescadito. Miren ahí el gordi y el camote. Esa es mi parte. Cebiche. Mi chonchita. ¿Qué tal? Está buenísimo. Nada que decir. Cebiche. Sería como que le ha cambiado tu de la mano. ¿Te imaginas ahí? Oye, un cevichito con una hincacola. Otra cosa, ¿eh? Me acuerdo la primera vez que comí, comía así como un ceviche con hincacola y fue como que le encontré mucho sentido al sabor como tropical que tienen que hacer. Queda súper rico. Miren, gente, miren. Coman, comen. Acá nada hace desperdicio, ¿eh? Eso, miren, ahorita ahí que raspa todo. Yo pensé que ya estábamos, ¿no? Están los 10 lucitas, así que... 10 lucitas y está todo. El IVA cobra todo. Acá, mira. Un rocotito, miren. Buenazo, la verdad, ¿eh? Bien rico, no se debe darte el ánimo porque estábamos. Sí, güey. Ya nos íbamos, le juro. Ya nos contamos como estamos. Ahí las animaditas. Bueno, gente, ya mejoraron los ánimos. Vamos, nos queda pedir la salchipapa y los picarones que yo me muero por picarones. Para la aventura de hacer una cola gigante. Miren la filaza para ir a pedir la salchipapa. Es todo eso como un laberinto acá entre las mesas. Miren cómo hay que pasar acá al lado de las mesas, de las sillas. Igual es como raro para las personas que están sentadas, ¿no? Que pasen a cada rato. Estamos yendo a vender los vales. Vamos a vender el vale de la salchipapa y de los picarones. En realidad Felipe los va a vender y los va a dejar más baratos. Los picarones estaban 4 lucas y la salchipapa, pero va a dejar a 7 todo. Bueno, él se fue ya por allá. Ay, Dios mío, todo lo que estamos haciendo. Acá inicia la fila para los platos calientes. O sea, la salchipapa. Imagínense, todo eso para la salchipapa. Y por ahí empieza la de los picarones. Ay, no. Al Gordy le fue mal en la venta. Así que ahora vamos a ir a ver el grupo que acaba de llegar, que es Corazón Serrano. Nosotros no sabemos nomás una canción que es El Estúpido. Que siempre la cantamos en la casa. Es súper chistosa. Así que ahora vamos a ver para relajarnos un poquito. Ya gente, cambio de planes. El Gordy se muere de hambre. Así que está haciendo la fila de la comida. Y yo estoy allá viendo. Mira, toda la gente está que va. Vamos, vamos. Yo sabía que cuando se abre el grupo Corazón Serrano, toda la gente iba a venir corriendo. Así que mejor vuelvo para hacer la fila de los picarones. Miren cómo corre para ver el grupo. Ya está. Miren la filaza. Que parece un gusano, un laberinto esto. Bueno, ahora voy a buscar, pasando entre medio, la fila de los picarones. Miren, me tinca que es esa de allá. Ah, y sí, era esta la fila de los picarones. Buenazo. Miren, el Gordy está ahí atrás todavía. No me ha visto. Ya gente, miren. Yo estoy como un poco cerca. El Gordy ya lo perdí de vista. Pero miren, acá hay una fila que está un poco más corta. Y él está como más atrás, porque lo llamé hace un ratito y me dijo que estaba por la tierra. Ya gente, acabo de ver. Y voy aproximadamente 40 minutos esperando llegar adelante para que me den los picarones. Creo que mi cara lo dice todo. Y ahora sí, cerquita, cerquita. Estamos rajando ya. Miren, gente. Voy a salir bien, pero no soy más estresado. Sí, oye. No quería pasar nada. Estos son los picarones. Había uno más, pero el Gordy ya se comió. Estuve en más de 40 minutos. Habrán sido como 50. Y ya como que recogí las cosas todo y me dio una cólera porque la señorita ni me mira. Me entregó las cosas así como para atrás. Ni siquiera me dice nada. Tienden bien mal, la verdad. Y bueno, había unas personas atrás mío, unas señoras quejándose. Porque ellas compran un crema volteada, unas cosas. Sí, pero no te lo... No, no me voy a comer. Y la cosa es que... Y como que ya no había. Y he comprado cuatro cosas distintas para probar. Ellas eran de Chile. Y me da vergüenza porque digo, ¿qué van a decir? Hacen todo al lote. Querían probar otras cosas, dijeron. Porque cuando ellas fueron a Lima ya habían probado picarón. Y ahora les iban a dar cuatro picarones porque compraron cuatro cosas distintas. Y fueron a reclamar a la productora. Después cuando yo estaba adelante un señor también llegó. Y dijo, ¿ya no le queda crema volteada? Y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué no avisan en caja para no comprar? Y como que no les pueden devolver la plata. No sé, hay todo horrible. Y el borde acá sigue haciendo la fila. Miren, falta. Yo estuve ahí al ladito en los picarones. Júntale, júntale, a ver. Le mostramos a la gente. Sí, pues nosotros queríamos hacer un video didáctico con toda la comida de Perú. Mostrarles la belleza, el evento. Está buenazo, pero no te quita el sabor amargo que está todo. Porque está todo así, estábamos hablando con la niña de atrás nuestro. También harto, estaba con su chiquita, con su bebita. Y su niñita tenía hambre también. Entonces imagínate, tenía... Nosotros vinimos... Nosotros hemos almorzado medio ceviche. Hace mucho tiempo que no nos pasaba esto en un video. Que no va como... No va como queríamos que fuera. Queríamos mostrar algo bonito, comida. Bueno, igual la vez que fuimos fue mucho más lindo porque había más stand, había de todo. Entonces había variedad, entonces la gente podía hacer. Como elección, porque acá te obligan a ir a un puro lugar. Y te hacen pagar lo que cobran nomás. Y la fila está inmensa. Entonces yo, por ejemplo, nosotros vinimos sin almorzar. Me arde la guata ya. Pensábamos que íbamos a almorzar así rico, como sentadito. Pero bueno, sale un video de vuelta. Corazón encerrado. A su madre. Ahí está ya. Está yendo para allá. A las cremas, creo. Bueno, ahí está la salchipapa. Atrás mío había un caballero que igual le pasó lo mismo. Que compró postres. Y llega como que al comienzo ya para que le entreguen y le dicen... No, hace tantas horas que ya no tengo. Solo hay picarones. Y es como, ¿y pa' qué siguen vendiendo? Ya, Dios mío. No tocaron el estúpido. No tocaron la canción El Estúpido que queríamos. Son las 6 y 5, weón. Y recién vamos a terminar de... Apesar vamos a... De comer todo. Y el gordi ya se echó. Y es pesado. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Vale una pena o no? Ajá, pica, vamos. Nah. Sí pica. Eso de ahí es ají amarillo. ¿Y cómo me pagas? ¿Se te ve la papa? Ya se me pasa el enojo, vamos. Es que la comida es tan chévere, la comida está rica, pero todo va a pasar. Ahora sí hace harto ego. Vamos, pues vamos. Vamos corriendo. Yo voy a ir. Ya, espero. Vamos, no seas pavo. Vamos con la salchis. Ya, vamos. Vamos. Ahí está. Porque eres un estúpido. A una mujer como yo. Vamos, que no te caes. Escuela, no fuiste a la escuela de Escoria. Vamos, vamos. Oh, ya acabo, weón. Y Joséfano. Vamos. Asumale, Asumale. Eso. Cuidarla, Sanchi. Vamos, vamos, corre. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene agallas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata. A una mujer como yo. Ay, con chapuán y me he hecho. Lleno de pajañas, curaña. Y el yo, sanguijuela, no fuiste a la escuela de Escoria. ¡Uuuh! 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 ¡Vamos! ¡A su madre! ¡Buen! ¡A su vida, cuanta gente! ¡Somo chocolate! ¡Paga lo que beben! ¡Somo chocolate! ¡Paga lo que beben! ¡Somo chocolate! ¡Paga lo que beben! ¡A su madre! ¡Seco, seco! Asu! Amor Asu Madre! 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 Estaban gritando allá! Están alegando algo en las cajas! Vamos a sapear! Ahí están gritando! Uy Dios mío! Gente miren! Siguen todavía las filas largas! Ni porque anocheció o algo! Bueno ya estamos saliendo! Y miren la cantidad de gente que entra! Y miren la boletería! Salimos! Y lo que compramos miren! Mi combinadito de arroz con leche con mazamorra mora 1500! Y su papa rellena el gordi! Esto es peru carajo! Para tío veneno vinimos! Adentro faltaba eso yo creo! Ver como preparaban así! Pero puesto por puesto! Yo quería comprarme un seco de res con frejoles! Como otros platos! Pero bueno al final! Fue lo que fue ya ustedes vieron! Fue entretenido la parte del concierto! La pasamos bien! Pero bueno! Así es la cosa! Que podemos hacer! Chola que te compraste! Miren! Mi mazamorra morada! Oh su madre! Cuanto sale esto? Con arroz con leche con vino! 1500! La fruta está super rico! La señora bien simpática no? Bien linda! Nos cayó super bien! Nos desahogamos con la señora! A ver! Vale la gente! Cuenta que es po! Mazamorra morada con? Mira acá! Con arroz con leche a ver! En mazamorra morada es una mazamorra a base de maíz morado! Que rico! Seguro han visto como un choclo de otro color morado! Como la chicha! Exacto! Y es super rico! Yo les recomiendo! Buenazo! Y bueno el arroz con leche! Mezcladito! Es parecido al que hacen acá! Pero no es igual! Claro! Pero super rico! Recomendado! Buenazo! Yo creo que me voy a comprar uno! Dos mazamorritas! A ver! Dale a la gente! Bueno gentita ya! Acá nos despedimos! Vamos a coger el arrocito con leche y mazamorra! Comenleito! Ya vieron toda nuestra experiencia en el evento! De mi que opinas! Así que! Si! Creo que la mitad del video nos quejamos! Pero bueno! Así es la cosa! Pero había hartas cosas que decir! Porque estás pagando una entrada! Y te obligan como a comprar cierta comida! Y había un puesto para toda la gente! Y es un recital gigante! Venían muchos artistas reconocidos! Y está repleto de gente! Entonces! La idea es que sea chévere! Que sea bacán! Porque es una fiesta de todos! De los peruanos y de los que no es peruana también! Si! Para que puedan disfrutar! Y este tipo de cosas como que! La baja! A mi no me gusta! No tirando más la onda! Sino como constructivamente! Son cosas que deben arreglar! Y que haya más competencia! Porque no es posible que haya solo un restaurante vendiendo cosas! Antes eran puestos y puestos de restaurantes distintos! Si pues! Y eso da la variedad! No entienden! Así que eso! Esa es nuestra opinión! Escuchamos a varias personas también como diciendo, pensando lo mismo que nosotros! Pero bueno! Así son las experiencias! Igual al final la pasamos bien! Siempre tratando de rescatar lo mejor! Comimos rico! Bailamos! Cantamos! Y bueno! Acá afuera seguimos comiendo! Así que eso gentita! Muchísimas gracias por llegar hasta acá! Muchas gracias! Si llegaron hasta acá por favor dejen una banderita del Perú! Recuerden que si nos quieren apoyar por favor no olviden suscribirse! Dejar su like! Un comentario! Y compartir este video con sus amistades! Nos vemos en el próximo video! Cuídense!